¡Déjala! ¡Déjala! ¡Que la pelee él! ¡Que la gane! ¡Carlos! ¿La hembra se ha quedado posada ahí o qué? La hembra está por allí La hembra la he oído yo por aquí ahora Es que hoy no me parecía ni tan grande como se lo veía ¿La oís? Sí Está grabado así que Grabado por mí ¿Está grabando del poste? Sí En el poste no está ahí Sí, en la caja del cajón eléctrico tiene que estar ahí ¿Dónde? ¿Lo oyes como piñonea? Y si está, tiene que estar por otro sitio porque por aquí no lo veo yo Ahí no está Joder El vino interminable, chaval El calle Cernical no está ahí Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo no? La cámara enfocando a donde le da el orto Está ahora, 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 ahora sí está ¡Dios! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Dios! ¡Dios!